José, buenas noches. Bienvenido una vez más al ángulo, gracias por tu tiempo y gracias por elegirnos para comentar un poco en primer término sobre lo que ocurrió ayer al final del partido. Hola Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para todo el panel. Sí, bueno, un poco comentar lo ocurrido al finalizar el partido, un hecho triste y lamentable. Que nadie la realmente quería que pase, pero bueno, lamentablemente los jugadores de gimnasia vinieron a provocar y agredir a nuestro campo. Cuando nosotros tratábamos simplemente de saludar a la gente ya y despedirnos y celebrar la clasificación como se merece, como era lo que meritaba el momento. Y bueno, lastimosamente pasa todo esto donde al final se convierte en, como se dice, en una pelea, en una gresca donde en un momento yo estoy tratando de separar, separar, inclusive tranquilizar al central de gimnasia al capitán, me parece que es, porque se vino para nuestro campo. Y bueno, pasó un tiempo de que estoy tratando de calmarlo, volteo y veo que a uno de los futileros, Sergio, lo estaban golpeando dos jugadores de gimnasia en el piso. Y ahí fue cuando obviamente reaccioné, fue una reacción instantánea al verlo a Sergio siendo lastimado por dos jugadores, de ellos en el piso, cobardemente, y reacciono y obviamente voy donde este jugador, donde este jugador que le había propinado, había sido el que más golpes le había propinado, y yo vengo con mucha violencia, con mucha fuerza y él empuja a su compañero y hace que yo con la viada que tengo, lo choco, lo golpeo por atrás. Cosa que yo no quería hacer, también que quede claro, porque él empuja, empuja a su compañero hacia mí y lo golpeo. Sé que no ha sido la mejor reacción, pero fue algo realmente instintivo de un lado de protección hacia un trabajador del club, al cual yo aprecio mucho, quiero mucho y es como parte de mi familia. Y como lo dije en la tarde, a cualquiera que le están agrediendo, maltratando o violentando a alguien de la familia, va a reaccionar. No creo que nadie saque el cartelito de no a la violencia. No me gusta la violencia, no busco la violencia, pero también no permito que agredan a los míos. Definitivamente lo tengo claro. Y eso se lo enseño a mis hijos también. Y la violencia no es buena por ningún lado, pero tampoco la pasividad. Claro, porque lo que veíamos en imágenes, las imágenes que nos mostraba la señal donde se transmitió el partido, era que en todo momento tú estás tratando de impedir que se dé o que avance la pelea, ¿no? Tú estabas del lado de los que movían a los jugadores, tanto de la U como de gimnasia. Y luego, por contraste, vemos que a ti es a quien te están deteniendo, ¿no? A quien te están tratando de mover para otro lado. Pero entonces tú te vuelves protagonista porque por otro lado sale un video donde se ve lo que ya nos has comentado. Pero es algo que de cierto modo sorprende porque no te vimos nunca en toda tu carrera, en la selección incluso, donde también se han dado situaciones así, en una actitud parecida. Y es lo que tratamos hoy de poder entender. Y incluso tú mismo, me imagino, posterior a todo, puedes haber sentido como que te has desconocido por la emoción que te embargó. Sí, como te repito, no soy una persona violenta, no me gusta, no la busco. Pero en ese momento sentí que esta persona estaba siendo, aparte, una persona, digamos, vulnerable. Creo que no llega ni el metro cincuenta, el muchacho. Siendo atacado por dos jugadores, lo sentí, pues, sentí el abuso, ¿no? Y eso sí me hizo reaccionar, me hizo reaccionar, ¿no? En muchas oportunidades siempre he tratado de apaciguar, de calmar. Como en esta oportunidad también, desde un inicio traté de calmar la situación. Pero bueno, lamentablemente se escapó de las manos. Yo reaccioné y al final, como te digo, fue una situación lamentable, que nadie quiso, pero que, bueno, no la provocamos nosotros. Creo que esto hubiera sido evitable también si la policía hubiera actuado con un poquito más de eficacia, ¿no? A favor de nosotros, ¿no? Como en otras partes nos tratan a nosotros. ¿Sientes que fue muy suave la seguridad que supuestamente está encargada de protegerlos? Sí, la policía vino directamente a nosotros, nos golpeó, nos tiró a pimienta y a mí me apuntaron con un arma en el camerino. Y así ha sido en Argentina y en muchas partes del mundo. Y aquí miran cómo golpean a nuestros chileros, a la gente que se ha olvidado, o recoge bolas y no pasa nada, ¿no? Y eso no está bien, definitivamente no está bien. Yo creo que para eso están ellos ahí, para poner orden y nosotros lo único que queríamos era celebrar con nuestra gente. Este, estar con, celebrar el triunfo con toda la maravillosa gente que fue el día de ayer. Y bueno, lamentablemente los argentinos no saben perder, no saben perder porque no es la primera vez que pasa. Porque le ganamos allá y acá. Este, y bueno, tampoco vamos a permitir que agregan a gente que consideramos como familia, ¿no? Definitivamente no está bien. Y bueno, pasó lo que pasó. Claro, claro. Sí, te había entendido otra cosa sobre la policía, pero entiendo que has hecho la diferencia entre lo que pasa afuera y la pasividad que puede existir acá. ¿Trascendió algo sobre agresión verbal de parte de los argentinos? ¿Es cierto eso? ¿Ocurrió de cierta manera? Me imagino que sí, no, no. Bueno, yo estaba enfocado en lo que te comento, ¿no? Me imagino que sí, había mucha gente, ya yo no me percaté de eso, simplemente vi la agresión hacia este compañero de trabajo, ¿no? Este, y eso básicamente, después me imagino que habrá habido otro tipo de insultos y de agresiones, ¿no? Por ahí escuché también algo de temas racistas, pero no. Ah, eso iba, ¿no? Sí, pero no estoy al 100% seguro. Ok. No estoy al 100% seguro. Bien, Diego. Sí, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Analizando un poco todo lo que pasó ya 24 horas después, lo hablábamos en la tarde, que tuvimos la oportunidad de conversar un poquito. Está bueno que le expliques a la gente esta sensación que te invadió al ver a un utilero siendo agredido. Porque tú me decías, si yo veo que es Riveros, y pongo a Riveros por mencionar a alguien fuerte, grande, que se sabe defender, el que se está peleando, probablemente voy a separar. No voy a hacer un dos contra uno, pero sentiste que había un abuso contra alguien, como decías, muy chiquito, con muy poca capacidad de defenderse. Y eso es un poco lo que te sacó de quicio, ¿no? Sí, 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 eso totalmente. La verdad que me sacó, me hizo reaccionar inmediatamente el abuso, el maltrato que estaba recibiendo, como te digo, este compañero. Y fue que en esos momentos a veces son situaciones que son difíciles de controlar, pero como te repito, yo creo que cualquiera que vea a un integrante como un ejemplo, no sé si ustedes como grupo ven a alguien que lo están pateando o tirando unos puñetes en el piso, no dudaría que todos irían a defenderlo y a protegerlo. Y fue lo que traté de hacer, ¿no? Fue una reacción instantánea y, bueno, al final pasó lo que pasó. Pedro. Hola, José, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Has podido dormir ayer? Super tranquilo y en paz. ¿Cómo has hecho para dormir? O sea, no sé, te lo pregunto porque yo entiendo el punto de la defensa del compañero caído, digamos, perfectamente. Y acá no estamos en plan de jueces y no quiero conversar, quisiera conversar para entender algunas cosas que tienen que ver con, digamos, el aprendizaje de repente entre todos. Porque la violencia, tú lo has dicho y lo consideramos igual, no va. Ahora, lo que vimos fue absolutamente violento y diría yo, y digo yo puntualmente, me pareció desproporcionada y aquí sí te critico la reacción tuya. Porque está bien, vas a defender, vas a defender al chico que querías defender, que defender no me parece coherente y me parece justo inclusive. Ahora, tú vas con una velocidad, vas desbocado y me parece completamente desproporcionada a lo que le habían hecho a él. Este, y de ahí te digo otra cosa, pero por ahora digo, o sea, tú vas, es como quien dice, tú has podido. ¿Pero tú viste lo que le hicieron? No, no vi, pero lo que te digo es como... Entonces no lo, entonces no, no, entonces no lo puedes. No, 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 pero perdón, o sea, tienes que, o sea... Yo sí lo vi y a un compañero, como te repito, que le estén pegando en el piso, dos jugadores en la cara y pateándolo. Sí, está bien, está bien, entiendo, por eso te digo, o sea, la génesis de tu reacción la entiendo. No es fácil de controlar, Pedro. Está bien, José, escúchame. No es mi ánimo criticarte puntualmente a ti en este caso, pero yo quiero desmenuzar la jugada, el momento, porque si bien no he visto eso, lo que sí vi fue cómo fuiste tú y te juro que en mi vida he visto a un futbolista, yo no he visto, ir con esa velocidad... Mira, estoy cuidando las palabras para usarlas, pero con una velocidad, pero para liquidarlo al rival. Lo has podido partir en dos, la columna del jugador, lo has podido dejar sin jugar fútbol para toda su vida, entonces no te quiero... Efectivamente reaccioné... Estaba, o sea, ¿qué te pasó? Reaccioné, estaba totalmente bloqueado al ver lo que vi, un abuso total de parte de ellos. Tú sabes que en los hechos policiales, y está en el Código Penal del Perú, hay una terminología que se llama... Bueno, perdón, perdón, cuando yo voy, y repito, y lo menciono en el comunicado, yo voy directamente al que está de frente. El mismo compañero lo empuja hacia mí. Su compañero, pueden ver el video, lo empuja de espaldas hacia mí. Tú no estabas yendo a pegarle al que le pegaste, sino al que estaba atrás. Exactamente. José, pero no importa, fuiste con una velocidad, eras el metropolitano sin frenos. Pero no fui yo el que quiso encontrarme con él. Él lo empuja hacia mí, bueno, ya yo lo choco y lo golpeo, y ahí me topo con él, pero yo voy al jugador que está al frente, no hacia él. Su mismo compañero lo empuja hacia mí, a la velocidad que yo voy, bueno, seguramente... Claro, posiblemente tú has querido, y perdón que ya aquí corto mis preguntas, o sea, tú has querido agredir al otro, pero igual a quien agredieras, venías con una velocidad desproporcionada para cualquier cosa, porque tú vienes, o sea, vienes a una velocidad con furia, con fuerza, con deseo de justicia, y era completamente una locura impactar contra el cuerpo del otro, porque has podido hacer una desgracia, a eso voy yo. A eso voy yo, me pareció eso, desproporcionado, o sea, en los hechos policiales hay un tema que te digo, está en el Código Penal del Perú, ¿no? Se llama homicidio por... Hasta que no las vives y no te pasa... Pero te quiero... Estamos conversando, o sea, quiero contarte, quiero contarte que en los hechos policiales hay un concepto que se llama emoción violenta. Hay asesinatos que se dan por emoción violenta, y es un atenuante para la pena del victimario, digamos. Te estoy contando, entonces, la pregunta sería, ¿tú crees que te ocurrió ese asunto de llamarlo emoción violenta? ¿Te bloqueaste y fuiste con todo? No lo sé, no te lo podría decir, tendría que... Simplemente reaccioné al ver un abuso hacia un compañero, hacia una persona que es como una familia, como te lo digo, porque para mí un utilero, así sea el quinto utilero, es como parte de mi familia, y si veo que lo están violentando de esa manera, que no la viste, lamentablemente, me hubiera gustado que la vean también. Y bueno, le pongo las imágenes también, cómo lo golpean en el piso. Hizo que reaccionara como reaccioné. Michael. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Michael. Entiendo, entiendo que son momentos de... Bueno, creo que a todos, no sé si a cuantos aquí fuera del fútbol nos puede haber pasado, ¿no? Peleas campales no solamente ocurren en el fútbol, ocurren en la calle, ocurren en las fiestas, y creo que uno no calcula o planifica cómo va a reaccionar. Ahora, tienes la posibilidad de ver las... Tienes la posibilidad de ver las imágenes. Cuando ves las imágenes, ¿qué te dices? Como te repito, yo en todo momento, mi primera intención siempre fue calmar. Es más, como bien lo dice... No sé, creo que lo dijo Franco. Cuando pasó lo de España, también traté siempre de apaciguar, de calmar, de tranquilizar. No, soy una persona violenta en el sentido... Trato de siempre primero tranquilizar y calmar. Ahora, al ver que están agrediéndome o agrediendo a alguien, me defiendo. Eso es lo que veo y lo que hago. Y lo que voy a hacer siempre, o sea... Por lo menos, y también lo que le puedo enseñar a mis hijos también, y siempre se lo digo. Nunca busquen la violencia, no sean violentos con nadie, pero defiéndanse también. Eso yo lo tengo claro. Y mucha gente estará en contra y otra gente estará a favor. Y así es la vida, ¿no? La vida es eso. Hay gente que estará en contra de lo que digo y hay gente que estará a favor. Como te digo, no soy de buscar yo la violencia, pero sí de defenderme también. Cuando alguien quiere violentarme, sí. De acuerdo, de acuerdo con eso. Es más, yo creo que estoy por tu lado. Voy por tu lado de si veo una agresión a alguien que quiero, es muy probable que reaccione de una manera quizá similar. Luego asumiendo las consecuencias de saber que eso trae consecuencias, ¿no? Es aceptando las consecuencias. Por supuesto, seguramente. Y no es la manera como a mí me hubiera gustado reaccionar, pero es algo instintivo, ¿no? Algo de protección, de motivo. Ni siquiera lo pensé. Fue una reacción inmediata. Inmediata, ¿no? Y bueno, seguramente habrán consecuencias y definitivamente las tengo que aceptar. Y bueno, siempre con la tristeza del caso de no poder estar en lo que viene para el club. Pero yo siento que con la tranquilidad del caso quise lo correcto. Sí, eso lo tengo claro. Por eso le dije a Pedro que puedo dormir tranquilo y en paz. José, perdón, Michael. ¿Ustedes sentían que esto podía venirse por la actitud o por la frustración de los argentinos? ¿Por cómo estaba terminando el partido? Y que yo sabía que ellos iban a venir a buscar algo, o sea, a buscar expulsarnos. Y por eso, si ustedes ven las imágenes, lo primero que hago es sacar a todos mis jugadores, sacarlos, llevarlos hacia nuestro lado y evitar que pase lamentablemente lo que pasó. Que si vinieran los jugadores de ellos a nuestro lado, y nosotros no nos vamos a ir corriendo al camerín, ¿no? Porque escucho a algunos periodistas, y si hubieran ido corriendo al camerín, ¿por qué no vamos a tener que ir corriendo a nuestro camerín? Si somos locales, queremos celebrar con nuestra gente, saludar a toda la hinchada. A los que los tendrían que correr serían a ellos, ¿no? Me parece. No sé si estoy equivocado. No, en eso, sorry, José, pero esa parte a mí me parece bien importante para el que entiende un poquito. Tú imagínate la situación al revés. La huyen dos jugadores contra un equipo argentino que ha clasificado y que quiere ir a saludar a la barra, con lo que significa en Argentina saludar a la barra, que es casi un sacrilegio, si no lo haces. Y que venga el equipo que ha perdido y no te deje saludar a tu barra. No, te tienes que ir al camerín para evitar problemas. No, viene la policía y te saca, pero a palazos. Te molían a golpes. Y terminabas en la cárcel, seguramente, porque te molían a golpes. Claro. Ahí estás de acuerdo. O sea, es así. Te molían a golpes y terminabas en la cárcel, seguramente, como te repito, como lo he visto, lo pasé ahora hace poco en Brasil, donde nos han apuntado con armas los policías para que no salgamos del camerín. O sea, es literal, ¿no? O sea, así fue. Entonces, a veces veo prensa, escucho, prensa internacional, donde hablan de una batalla que la formó universitario o que José Carballo comenzó esto. No hablan nada de la gente de gimnasia. Y lo que más pena me da y tristeza es que la prensa nacional, en vez de darle, digamos, ser objetiva, sí, claro, nadie dice, miente, ¿no? Porque los argentinos sí están mintiendo cuando informan. Pero aquí, en vez de darle objetividad y decir, oye, los de gimnasia comienzan, atacan, agreden, se enfocan en los jugadores de la U. O sea, es al revés. Y eso sí me da pena de parte de la prensa. Me da tristeza que no, no digo inventa o miente. Pero, ¿me entiendes a lo que voy, no? O sea, no vayas en contra de los tuyos tampoco. Lo que pasa, José, es que es muy difícil de... Aquí sí creo que corresponde ser un poco más autocrítico, desde mi punto de vista, porque es muy difícil ver la imagen tuya, que es la más llamativa de toda la gresca, y que no sea lo primero que salta a la vista. Después podemos coincidir... Yo he hecho un problema de mediodía. Podemos coincidir 100% que empieza la bronca de la gente de gimnasia, pero tratar de pasar por agua tibia. Un golpe así no se puede. Es que no digo que pasen por agua tibia. Yo lo que digo es que no solo pases esa imagen, pasa todo. Pasa todo. Pasa como los... Porque hay imágenes fuertes de ellos, como golpean también a los recogebolas, a los utileros, y no las pasan. Entonces, eso es lo que a mí me da bronca. No te digo que no pases mi imagen, pásala. Ahora, pasa también lo de ellos, y di que ellos iniciaron la pelea. ¿Me entiendes la figura? Ahí estás contando toda la historia. Ahí estás contando toda la historia. José. Buenas noches, José. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en realidad, no sé si me quedan muchas preguntas ya, pero hemos hablado todo el tiempo... Bueno, ustedes han hablado todo el tiempo del utilero. ¿Cómo está él? Bien, gracias a Dios, un poco golpeado, pero está bien. Mejor que yo, creo que yo sí terminé más golpeado. Y esa era mi segunda pregunta, en realidad, más allá, porque tenía una tercera, que era solamente que clarificaras cómo se inició, pero entiendo que ustedes quisieron celebrar con la barra y no se pudo. Bueno, en todo caso, Gimnasia quiso evitarlo. Pero, no solamente tú, pero dentro, digamos, del plantel, ¿hay alguno que ha sufrido alguna lesión relacionada con el incidente? El utilero, el recoge bolas, el chico también que lo patearon, bueno, y yo que también recibí algunas patadas, también algunos golpes, ¿no? También he recibido algunas patadas en la pierna, en la espalda, pero golpes, nada grave tampoco. Ok. Pasando un poco al tema del fútbol propiamente, hoy se conoció que la UBA va a enfrentar a Corinthians en estos play-offs para octavos de final. ¿Qué te parece, Corinthians, como equipo, como rival? Un lindo partido, un rival duro, un rival que nos va a exigir aún más. Fuera del hecho lamentable del que estábamos hablando, creo que hemos hecho un gran torneo, creo que hemos sido justos en clasificar, hemos hecho buenos partidos de local, hemos también sacado un buen resultado de visitante, y ahora, bueno, el grupo está feliz y contento, y sabemos que lo que viene va a ser más difícil aún, ¿no? Corinthians es uno de los grandes de Brasil. Si bien, como ahí escuché, no viene bien, pero igual, o sea, sabemos de la jerarquía que tiene, pero también sabemos que nosotros tenemos nuestras armas y sabemos que tenemos las armas, mejor dicho, para poder pasar de ronda, ¿no? Creo que el grupo está muy fuerte y eso es importante, a veces más importante que inclusive los futbolistas. José, cuéntanos un poco de Romero, el otro día tapó con Cienciano, hizo un buen partido, tú estás alternando con él desde hace rato, cada vez que vas a la selección le toca jugar a él, tiene un lindo biotipo, un lindo tamaño para ser arquero, cuéntale al lincha de la U que no lo conoce tanto, que no lo tiene tan visto, porque creo yo que es probable que tape los dos partidos, incluso, ¿no? Sí, bueno, Diego es un arquero que ya viene jugando normalmente algunos partidos, este año, el año pasado también ha jugado y el 2020 también jugó varios partidos, o sea, debe tener unos, yo creo que debe tener más de 20, 25 partidos en un universitario, ¿no? Y lo ha hecho, la verdad, como bien dices tú, de la mejor manera, ¿no? Yo creo que somos un gran grupo, el de arquero, junto con Amed Calerón y ahora con Ale Alcalá también que se ha sumado, en el cual hay una gran armonía de trabajo y, bueno, en este caso, cuando no estoy o no me toca, le toca a Diego y lo ha hecho de la mejor manera, ¿no? Y de eso se trata, que el largo de la U yo estoy muy tranquilo porque somos un grupo de trabajo fenomenal y yo sé que al que le toque, a quien le toque, lo va a hacer muy bien porque la verdad que nos preparamos y entrenamos de la mejor manera. Yo me exijo al máximo porque tengo tres grandes arqueros que entrenan conmigo y que me hacen ser cada día mejor y de cuidarme más porque sé del nivel y de la calidad que tienen como arqueros, ¿no? Y, bueno, ni qué hablar como personas. Pedro, última pregunta, por favor. Sí, gracias, Franco. José, una última cosa. José, perdón. El punto de vista que has expresado, ¿Fosati lo avala? O sea, ¿él piensa como tú con respecto a todo lo que has hablado con respecto a la agresión? Mañana lo vamos a conversar en privado. Ya. No ha habido tiempo de conversarlo y, bueno, mañana lo conversaremos en la interna. Ya, bueno, después de la conversa que tenemos contigo y te agradecemos la valentía de salir porque no es fácil mostrar la carita cuando alguien sabe que lo ha... que ha actuado mal porque más allá de lo que has expresado tú sabes que estás dejando a la UCI en arquero principal más allá de Romero y aparte es perturbador todo lo que pasó y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, más allá de eso seguramente aquí también vamos a quedarnos a conversar. Yo quería decir una cosa delante tuyo para no tener que decirla luego sin ti y que digas no me lo dejo en la cara. Lo que yo sí pienso es que atendiendo tu... O sea, tomándole atención a tu razonamiento de las cosas que respeto quería decir que no coincido. No coincido porque entendiendo que querías defender a alguien me parece que tu reacción ha sido desproporcionada y ha sido además peligrosa. O sea, ha podido ocurrir un accidente. Te lo quiero expresar, ¿no? Ha podido ocurrir una desgracia, ha podido pasar algo muy malo en el físico de este otro jugador y ya sería no un hecho deportivo sino un hecho incluso policial. Entonces, te quería expresar eso, ¿no? Ya conversaremos acá, te quería desear... Mira que tengo una admiración por tu carrera porque yo te he visto nacer en el fútbol... Pero no hay nada que conversar. Yo respeto totalmente tu opinión y no tenemos que coincidir en todo. O sea, no, o sea, te respeto un montón al igual que todos los que están ahí y tú tienes una forma de pensar y está bien que la tengas y yo tengo la mía y está bien que la tengas y de eso se trata, ¿no? Está bien. Lo que yo te decía es que no podemos... O sea, te invito a que pienses de la siguiente manera en caso de que lo consideres en otro momento. No todo hecho violento tiene que llevarnos a la violencia. O sea, yo veo que le pegan a este entonces yo voy y también quiero pegarle. No necesariamente. No, y no... Si es una cosa muy... Pero, pero Pedro, no es una reacción común en mí. Ha pasado... Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Donde yo no he reaccionado al ver que quizás han sido agredidos otros compañeros. O sea, esto ha sido algo atípico. Lo sé, créeme que lo sé. Yo te vi venir... Es difícil de explicarlo, pero a lo que voy es quizás al ver la vulnerabilidad de tu compañero. La vulnerabilidad de la persona de la cual era fue la que me hizo reaccionar así. Y tienes que vivirlo y pasarlo para que quizás, no sé si entenderlo, pero lo vivas. Está bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero luego viene la parte en la que dices, te cito de memoria hace 10 minutos, algo así como reaccioné porque así es y bueno, lo volvería a hacer porque eso es lo que toca cuando alguien de tu entorno es agredido y hay que ir a guerrearla. No. Si alguien es agredido en mi entorno, sí lo defendería. No sé si de esa manera, pero sí lo defendería. Ok, ok. Siempre, siempre lo voy a defender, toda mi vida lo voy a hacer. No sé si con esa fuerza como lo hice, como lo hice, pero de que lo voy a defender, lo voy a defender. Eso no cabe duda y si tú en este caso no estás de acuerdo, está perfecto, ningún problema, o sea, para mí no hay ningún problema y yo pienso así y como te digo, o sea, es una situación difícil de explicar en un momento así, ¿no? y de quién se trataba también, como bien lo explica Diego. Está bien. Muy bien. José, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu sinceridad también y por tu apertura para haber podido conversar de esto esta noche. Gracias a ustedes, más bien por darme la oportunidad de poder expresarme y de eso se trata, de compartir, de hablar y de compartir opiniones y bueno, yo tenía esa intención de darme un poco mi descargo de lo que había pasado porque realmente vi, escuché muchas cosas que no han sido así, ¿no? De mi persona y un montón de críticas que bueno, las acepto y sé cómo es esto, pero también quería que la gente me escuche y sepa cómo realmente fueron las cosas, ¿no? pero gracias más bien por abrirme las puertas del programa, un programa serio, que mucha gente lo ve y bueno, también yo. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Un abrazo para ti también. Gracias. Un abrazo para la familia también. José Carballo estuvo con nosotros. Nos vamos a una pausa publicitaria y regresamos. No se vayan a mover. 412 las trae. Esto es ¡Al ángulo!